¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Eric, administrador de la página web vivesinansiedad.com. Bien, en este vídeo voy a contestar a la pregunta que me hacéis casi 3 de cada 10 personas que entráis a la página web de vivesinansiedad.com. La gran mayoría me preguntáis ¿cuánto tiempo dura la ansiedad? ¿Cuánto tiempo tarda en curarse la ansiedad? Bueno, la pregunta a esto es la siguiente. Por desgracia, nadie os puede decir el tiempo que va a durar vuestra ansiedad. La ansiedad, su fase de curación, va a depender de muchísimos factores. Sobre todo de la persona, de la mentalidad que tenga la persona, de lo constante que sea la persona con el tratamiento que va a llevar a cabo y, por supuesto, va a depender del grado de ansiedad que haya desarrollado. Digamos que la ansiedad no es como una caries en la muela. Que vamos al dentista, la curamos y el dentista nos dice probablemente te duela durante uno o dos días. Y es casi imposible que nos duela durante un mes. Por lo cual, nos pueden dar un diagnóstico. Igual que nos pueden dar un diagnóstico cuando nos rompemos un brazo. Pues hay que tener la escayola 10 días, 15 días y el hueso cicatriza. Porque, por lo general, es así. Todas las personas tienen ese postoperatorio o postcuración ante una patología así. Pero cuando hablamos de problemas emocionales, de problemas psicológicos o psicosomáticos, la cosa cambia. Nadie puede garantizarte jamás el tiempo que vas a tardar en curar tu ansiedad. Hay gente que la consigue superar en semanas, otros en meses y también hay gente que lleva años con un problema de ansiedad. Como ya os digo, esto depende de varios factores. Yo sufrí ansiedad durante dos años de mi vida. Pero uno de los motivos por los que sufrí ansiedad tanto tiempo fue porque no sabía realmente cómo había que afrontar la ansiedad. Y había varias cosas que me estaban frenando, me estaban impidiendo avanzar hacia una curación. Una vez que aprendí todas estas cosas, pues conseguí salir adelante y vi cómo poco a poco la ansiedad iba desapareciendo. Por lo cual, a todos los que os preguntáis cuánto dura la ansiedad, os diré que nadie os puede garantizar cuánto va a durar. Nadie. Si dais con algún psicólogo o algún psiquiatra o algún especialista que os garantice que va a curar vuestra ansiedad en un mes, en una semana o en dos días, os aconsejo que le evitéis en la medida de lo posible porque esto significa que sabe muy poco sobre la ansiedad. Nadie, jamás, por muy profesional que sea, os va a garantizar cuánto tiempo vais a tardar en curar vuestra ansiedad. Por lo cual, esta pregunta, digamos que no es una matemática, no es una ciencia cierta. 3 más 3 o 2 más 2 puede variar muchísimo. Hay muchas variables que pueden hacer que estemos más o menos tiempo con ansiedad. No obstante, si no habéis entrado en la página web de vivesinansiedad.com, os aconsejo que lo hagáis y descarguéis los 3 fundamentos básicos que debéis saber para que vuestra ansiedad empiece a mejorar. Son los 3 fundamentos que yo mismo tuve que conocer para empezar a notar mejoría. Así que os recomiendo que entréis y lo descarguéis cuanto antes, ya que hasta que no cambiéis vuestro punto de vista sobre la ansiedad, vuestra ansiedad va a seguir estancada según vaya pasando el tiempo y no vais a notar ninguna mejoría. Así que bueno, nada más, eso es todo. Me despido de todos vosotros, nos vemos en la página web vivesinansiedad.com o en el siguiente vídeo, en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? Nada más, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo y nos vemos.